Hoy nadie me apagará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán callar Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy Y ando en esta vida con seguridad, porque me hizo que yo se le doy